Esta alianza representa la confianza mutua y un compromiso compartido. El convenio que firmamos hoy nos permitirá como universidad y fundación trabajar de la mano con ustedes y las comunidades para generar oportunidades en búsqueda de la anhelada sostenibilidad ambiental, de educación campesina, cómo podemos llevarlo a nuestras zonas de la mano con ustedes. Va a ser algo que mucho tiempo venimos esperando, porque ese convenio que hizo el Grupo Agrobin con la Universidad Magdalena va a ayudar a muchos y muchos de los jóvenes que aún terminan el bachillerato y no tienen donde ir. Pero también va a ser un impacto para nuestros colegios, vamos a tener un empuje y los niños van a tener una educación de calidad. Nos pueden beneficiar porque nosotros somos agricultores, maíz, melón, pastillas, huyama, plátano. Entonces, por esa razón, estamos contentos con la organización de ellos y la organización de nosotros que estamos trabajando de la mano. Esperemos que con este convenio, una de las cosas que la juventud de zona bananera pues necesita es la oportunidad de poder hacer parte de esta gran universidad. Gracias a Dios la Universidad Magdalena, con todas sus facultades que tienen aquí, pueden llegar y pueden dar una orientación para que las cosas puedan marchar mejor. Me gustó mucho las palabras del Dr. Pablo Vera, es una persona con empuje, un buen rector. Felicitar a ustedes por siempre estar pendientes de las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.